Alternativas, tendremos nuestro puerto de Tumaco, inicia el Ministerio de Minas a mirar cómo se autoriza. Otra, la alternativa por la hermana República del Ecuador. Y la que ha planteado Montagás para el tema del suministro de gas que viene desde Cusiana, es ingresar por Neiva, Lago Agrio y regresar a Ipiales para poder abastecer Nariño y también parte del Cauca que queda incomunicado. Entonces, la situación compleja para el sector productivo, el tema de leche, de productos agropecuarios, dificultades grandes, solo tendríamos capacidad, en el caso de la leche, para cuatro días nada más abastecimiento y tenerla aquí. Luego de ahí tendríamos dificultades porque no tendríamos, ya les digo, la salida de la carga. Nuestro departamento depende de una vía tan importante como es la vía Pasto-Popayani y que ese es un compromiso del gobierno nacional y que queremos que se pueda cumplir y que quede en el plan de desarrollo y la única alternativa con la variante Timbiol Estanquillo y acelerar los trabajos de la vía San Francisco-Mojoa. De lo contrario, el departamento de Nariño vamos a tener esta crisis de manera... La otra alternativa, gobernadores.